El Divo de Juárez De hecho, Gina Aguilera, hijo de Juanga, fue uno de los invitados de la noche en la academia. Los maestros Beto Castillo, Raúl Carvallede y Jorge Romano, también artistas que apoyan cada semana a los alumnos, recordaron que el Divo de Juárez sí era un Divo en muchas situaciones, pero siempre había algo que aprenderle. A ellos les tocó trabajar con él en varios conciertos y pudieron conocer a otro Juanga que no era el de la pantalla de televisión o que se veía desde abajo del escenario. Los tres coincidieron en lo improvisado que era, podía cambiar el orden de las canciones de un momento a otro, por ejemplo, podía haber un amor eterno que durara 20 minutos, le pedía al coro o a los metales que hicieran tal o cual cosa, así como se le estaba ocurriendo en ese momento y como si nosotros ya no supiéramos la canción, teníamos que estar muy pilas, dijo el cantautor y productor musical Jorge Romano. El cantante Beto Castillo, quien grabar el tema Yo soy tu amigo fiel para la película Toy Story, tuvo una historia que recuerda a Olla con risa. Antes en los conciertos se hacían muchos cambios de vestuario, me acerqué para decirle, ¿por qué no hacíamos un popurrí de los temas que no cantaba en el concierto mientras se cambiaba de ropa? Y me dijo Tocayo, tú haces muy bien tu trabajo, no pienses, aquí la estrella soy yo. No lo tomé mal, creí que él sabe lo que estaba haciendo. La anécdota de Raúl Carvalleda también tiene que ver con algo que se le ocurrió a Juanga sobre el escenario. Estábamos con él en un palenque en Monterrey, yo y otra gran cantante y amiga mía, era un coro pequeño y de pronto nos cayó, nos dijo que no cantáramos, luego cambió de parecer y nos dijo cántenle otra vez. Era el vivo de Juárez y se le, pasaba todo, recordó. Más noticias en MSN Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Asclick para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente conmemoran 107 años de Cantinflas en medio de Dimes, Tiretes y Demanda. Los nietos de Cantinflas decidieron conmemorar el nacimiento de su abuelo, mientras siguen los problemas legales por la herencia y ahora la demanda que Tita Marves, heredera universal del Mimo de México, interpuso contra Abril del Moral. Visita también nuestra página www.imagen.com Imagen Televisión Programa Completo, El Minuto que Cambió Mi Destino Ivonne Montero este sábado en El Minuto que Cambió Mi Destino Gustavo Adolfo Infante platicó con la actriz Ivonne Montero, quien nos habla, sobre su infancia, la manera en la que incursionó al medio artístico, sus amores que han sido más jóvenes que ella, su matrimonio y la bendición más grande de su vida que es su hermosa hija Antonella. Visita nuestro sitio web www.imagen.com Imagen Televisión Sigue estos tips para evitar la gastritis ¿Ya no aguantas tu gastritis? Aquí te decimos algunos sencillos tips que te ayudarán a combatir este terrible malestar. Imagen Televisión Un Cancelar 004 Configuración Desactivado HDHQS de los Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Catalista y Millis Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente conmemoran 107 años de cantinflas en medio de dimes, diretes y demandas Imagen Televisión 520 Programa completo El Minuto que Cambió Mi Destino Ivonne Montero Imagen Televisión 43 2.10 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1 3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5 2 Si ya tienen sus muertitos, ¿qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco? Imagen Televisión 9 16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro Condron que explotó Imagen Televisión 3 2 Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 040 José María Torre estrena Blog para hombres Imagen Televisión 2 10 Programa completo El Minuto que Cambió Mi Destino Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1 39 Panadero que regresó mil pesos Zahid fue a conocerlo Imagen Televisión 4 35 Cocina de solteros Hamburguesa de atún Imagen Televisión 10 58 Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá Imagen Televisión 3 54 Manuel Klobutjer, hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 0 48 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 3 21 Diego Boneta y Camila Sodi con las manos en la masa Imagen Televisión 1 50 Acusa a Bollas a Sodi con las manos en la masa Y a través de su trabajo Ecken diandel going Imagen Televisión Forresta Y a parte de su trabajo Imagen Televisión 3